En vivo al Parlamento Nacional, declara Luciana León, la Presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso, luego de la presentación del Ministro Basombrío. Real, concreta, por parte de la Policía Nacional. ¿Usted ha perdido la opinión que me dice usted, digamos, la actitud de la señora Lourdes en corta, no? Ninguna, no, no voy a opinar al respecto. Pero, bueno, Lourdes en contra fue muy crítica y muy dura con el ministro. Y en su momento usted también no la dejaba, por lo visto, en vivo, no la dejaba conducir como Presidenta de la Comisión. Yo no tengo... ¿Estuvo bien el comportamiento de la Comisión de Defensa? ¿Es como se debe responder a un invitado? La conducción la realiza la Presidencia y siempre debemos de guardar las formas en toda comisión y obviamente también a nuestros invitados, más allá de que no estemos de acuerdo con sus posiciones, eso no tiene nada que ver, debemos guardarnos respeto entre todas las personas. ¿Y una cual corta lo hizo? Eso lo dejo a criterio de cada uno. Como Presidente de la Comisión, ¿cuál es la Comisión? ¿Usted cree usted que se justificaba pedir una sesión reservada? Porque la mayoría... No, 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 no era necesario, no era necesario. La verdad la información que ha sido proporcionada ha sido información que todos ya conocemos. De repente, algo adicional respecto al trabajo que ha hecho el Servicio de Inteligencia, en el sentido de que tienen el detalle de todas las reuniones que han tenido en los últimos cinco años. El tipo de reuniones ha sido a través de marchas, ha sido a través de reuniones internas, externas, que tienen ese detalle. Es decir, inteligencia y seguimiento sí lo tienen, pero lamentablemente no actúan. Y eso es nuestra preocupación. ¿Qué es lo que se está haciendo en el campo operativo? No se está actuando, se está permitiendo que sigan estas agrupaciones marchando con libertad y tranquilidad, haciendo alusión y vivas a estas personas que han hecho terrorismo, todos lo hemos visto, lo hemos vivido, hemos sufrido la cantidad de derramamiento y muertos de hermanos peruanos, y no podemos permitir que este tipo de acciones nuevamente sucedan. Ni siquiera por una marcha, por más pacífica que sea. No podemos permitirlo. Entonces, ¿la posibilidad de una interpelación al ministro de la Asamblea ya se cayó o se cree que todavía falta...? Luciana León, respondiendo a las preguntas de la prensa, la presidenta de la Comisión de Defensa del Parlamento, que algunos han señalado no ha sabido manejar, digamos, la sesión en la cual ha participado el ministro del Interior, Carlos Basombrío, y en la cual Lourdes Alcorta, de Fuerza Popular, fue sumamente dura, cuestionando el trabajo no solamente del Ministerio del Interior, sino también de la Policía Nacional de Perú, tras la marcha del MOVAEF el último lunes. Gracias al canal de Congreso también por ayudarnos con esas imágenes.